Ya saben ustedes, los niños cuando iban a la escuela tenían que caminar por los charcos, se enlogaban los zapatitos, se enlogaban la ropita, llegaban al salón todos sucios, pero además no venían por ellos, ni los taxistas, ni los camioneros, ni nadie. Venían por ustedes porque finalmente les decían los transportistas que estaban muy fea la calle. Entonces, comentarles que esta calle tiene muchos símbolos que la vamos a terminar y la vamos a entregar lo más pronto posible para el beneficio de la colonia no da luz. Es que todos estamos aquí trabajando en estas faenas, que no somos una administración de todo el escritorio y de lo que necesiten sea en la oficina. Hoy ustedes se dan cuenta que también participamos en las faenas, que estamos en campo, en comunidad, ¿Por qué? Porque como se los menciona, el contador yo creo que es un buen líder y nos lo ha demostrado tanto él como su esposa Estelita, siempre también al pendiente de todos nosotros. Cada uno tenemos nuestras propias necesidades, pero poco a poco, téngannos paciencia, a todos se nos va a atender. Gracias. 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 Gracias.